Un saludo coreal para todos, estamos aquí en la zona de obras del Hospital de Coronel Oviedo con la visita del señor Ministro de Obras Públicas, Arnoldo Bins, la arquitecta ingeniera Laura Castillo, que nos acompaña hoy para explicarnos técnicamente el avance de toda esta obra muy grande que estamos teniendo aquí en la ciudad de Coronel Oviedo, una inversión de más de 159 mil millones de guaraníes. Gracias, Ministro, tu visita y el motivo del recorrido aquí por la zona de obra, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Ministro, por recibirnos acá en Coronel Oviedo, realmente muy contentos con el avance de las obras después del receso de fin de año, de Navidad, desde este lunes, martes, ya empezaron nuevamente a trabajar más de 100 personas ya activas acá trabajando y vinimos a ver los avances de las obras, vemos algunas fotos que nos envían, pero era necesario visitar in situ, ver los avances, los desafíos, si hay algún inconveniente, siempre hacemos esas recorridas, en este caso muy de sorpresa. Mucha gente que está ya trabajando activamente y vemos el avance de incluso el hormigón ya, los pilotes estaban casi por terminar. Ingeniera Laura, explícanos un poquitito el avance en los diferentes frentes de esta obra. Muy buenos días a todos y a la ciudadanía toda de Coronel Oviedo, que ahora nos acoge porque nosotros venimos a Asunción, el equipo técnico del consorcio, bueno, y estamos en plena ejecución del proyecto del hospital de Coronel Oviedo, un proyecto que tiene una duración de un poco más de año y medio, casi dos, en todos los niveles de trabajo. Estamos desarrollando ya lo que viene a ser el proyecto de todo lo que es la parte de arquitectura hormigón, en este caso, y bueno, en plena ejecución de todo lo que son las fundaciones profundas y los niveles ya de losa, con un avance en proporción de más o menos un 10% en encerramientos de losa, ya habrá 13.700 metros cuadrados que debemos hacer y estamos ya finalizando esta semana, como dijo, la semana que entra, como dijo el señor ministro, la parte de fundaciones y bueno, avanzamos para arriba y para los costados. Pero también, esta es una zona en la cual cuando llueve mucho se juntaba agua, esto se elevó, digamos, la cota, se cargó toda la zona de construcción del hospital, ¿verdad? Todo el hospital en sí está dimensionado para lluvias de hasta 100 años de recurrencia, entonces todos los niveles están con la seguridad propia de esos parámetros para que, como usted bien dijo, toda esta zona, ya no hay árboles acá porque era una zona inundable, entonces levantamos con terraplén en los niveles, distintos niveles, en distintos niveles de estacionamiento y áreas propias del hospital, entonces asegurando que así el agua no llegue. ¿Algunas características de este gran hospital? ¿Va a tener área para lo que es cirugías, terapia intensiva? ¿Puedes darnos algunos datos de en qué va a consistir este hospital? El proyecto en sí está aprobado para ser un hospital de alta complejidad, lo que conlleva a tener servicios básicos y servicios complementarios especiales, tenemos toda el área de consultorios de todas las especialidades, tenemos áreas de internación, 160 camas, tenemos áreas de quirófano, terapias intensivas, salas de diálisis, tenemos todas las salas de imágenes, estudios específicos de imágenes, laboratorios, todo lo que conlleva a un hospital en una autonomía de alta complejidad para la zona. Bueno, fue un compromiso del presidente Mario Aldo Benítez que está cumpliendo con creces y se dividió en dos fases esta gran obra, ministro. Por un lado, la parte de las obras civiles, convenio mediante, lo está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, convenio con el Ministerio de Salud, y en paralelo, mientras se avanza con la construcción de las obras civiles, el Ministerio de Salud va a llamar a licitación para lo que es el equipamiento de los artefactos, los componentes tecnológicos, los equipos que requiere un hospital de esta complejidad, que incluso va a tener, no sé, para diálisis, una partida de camas, unidad de terapia, helipuerto, un gran área de estacionamiento, ya tenemos agua, hemos visto ahí... Disculpe, va a tener su propia planta de tratamiento de residuos hospitalarios, de residuos de agua, toda una planta productora de oxígeno, perdón, oxígeno, sí, toda la oxígeno, y toda una autonomía eléctrica, toda la parte de los paquetes de prevención de incendios, y toda la parte que hay señales débiles para la conectividad toda. En la cúspide de la hora, ¿cuántas personas podrían llegar a trabajar? Hoy son más de 100 personas ya. En esta etapa estamos ahora en un avance en promedio de 100 personas diarias. Arrancamos, esta es nuestra primera semana del 2020, ¿verdad? Ya tenemos en promedio... 22. 22, perdón, ya me quedé atrás. Ya tenemos 100 personas en promedio ya. Pero cuando ya vayan incorporándose los distintos rubros complementarios, toda la parte de la bañilería, nosotros creemos que vamos a tener un promedio de 1.200 personas trabajando con todas las otras especialidades que le acompañan. Excelente, mucho movimiento de trabajo, ministro, y muy contento. No solamente por Coronel Oviedo, sino por toda la región, Caguazú, Departamento de Guairá, Departamento de Cazapá, San Pedro, también Cordillera, por qué no, Canindeyú y otras zonas que van a poder tener este como un gran hospital de referencia que hasta hoy la mayoría tiene que ir hasta Itagua, al gran hospital de Itagua, ¿verdad? Así mismo, por eso valoramos mucho la visión también que ha tenido el señor Presidente de la República, Presidente Mario Audo Benítez, cumpliendo un compromiso que él había realizado cuando le tocó ser candidato a la presidencia de la República y hoy cumpliendo con su compromiso. Pero más allá de un compromiso electoral, lo importante es la retribución que genera a la sociedad, a la gente, a la nación y especialmente a los revolucionarios, ministros, ingenieros, televidentes, la descentralización de la salud en el Paraguay. Hoy día con todo lo que genera el desarrollo económico, las carreteras, ministro, que usted conoce muy bien, cifras récord, más de 3.000 kilómetros de asfalto en el Paraguay, la conexión, el movimiento económico, la proyección del crecimiento económico, PIB también para este año y el próximo, hace que las necesidades y las demandas de servicios y especialmente en materia de salud, sea estratégico. Y aquí la ubicación en el centro mismo, en el corazón del Paraguay, de un hospital de gran complejidad, será de mucha utilidad para la ciudadanía del país. No solamente para el Caguazú, aquí en Oviedo, sino también, como usted dijo, ministro, a departamentos del centro del país. Y bueno, es un hecho histórico, muy relevante para la nación paraguaya. Así que muchísimas gracias, ministro, ingeniera, por el tiempo, por esta visita y estamos seguros de que en la próxima visita, evidentemente, vamos a tener mucho más avance. Y repito, la inversión, 159 mil millones de guaraníes es el contrato para la construcción de este gran hospital de Coronel Oviedo. Muchas gracias, ministro e ingeniera, por su tiempo. Gracias, ministro. A los amigos de Coronel Oviedo, del departamento de Caguazú. Gracias, ingeniera, por recibirnos. A ustedes por la visita y les esperamos siempre. Gracias, muy amable.